Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo En este video les vamos a enseñar paso a paso bien explicado como ustedes pueden freir unas ricas chuletas de cerdo en la sartén en tan solo 8 minutos y les va a quedar bueno, o sea lo de los minutos que el cocimiento es relativo o sea lo normal es que se cocine entre 8 a 10 minutos porque dependiendo del grosor de la chuleta hay que cocinarle un poco más o del fuego, la potencia del fuego que tenga en su cocina no sé, eso es relativo, puede ser entre 8 a 10 minutos, pero en este caso vamos a freír la chuleta de cerdo en tan solo 8 minutos y va a quedar bueno, bueno comenzamos con el video y bueno amigos ahora comenzamos con la receta que es freír la chuleta de cerdo la dejamos con seguridad, con cuidado y que no te salte aceite eso si, claro lo que tienen que hacer primero antes de echar la chuleta de cerdo a la sartén tienen que echar unos 50 ml de aceite, más o menos y dejarla entibiar por medio minuto, un minuto y luego echar la chuleta de cerdo ya después de haberla alineado con comino, con ajo, si ustedes gustan del ajo así que ahora ha pasado 2 minutos y ahora hay que darlo vuelta dar vuelta la chuleta de cerdo por un lado para que se cocine al otro lado tienen que tomar algo de distancia y bajar la llama bajar el fuego a fuego bajo cada vez que quieran dar vuelta la chuleta de cerdo así que ahí se está haciendo tapamos nuevamente y esperamos unos 2 minutos y medio más 2 minutos para darlo vuelta nuevamente ahora vamos a bajar la llama un poco nuevamente dejamos el fuego y lo damos vuelta esto de darlo vuelta recuerden cada 2 minutos 2 minutos y medio es suficiente como para para darlo vuelta por lado cuando lo damos vuelta unas 3-4 veces es más que suficiente y estaría listo en cocinarse, de freírse en 8 minutos ahora si su fuego si su cocina es el fuego de su cocina es más bajo tiene menos potencia entonces recomendaría que lo dejen freír por 10 minutos con 10 minutos estaría bien pero en este caso lo vamos a freír en 8 minutos y ahí la apagamos ahí se terminó de freír han pasado 8 minutos como vemos como vemos de la 220 son las 228 pm ahí viene el cerralo y ahí está la chuleta de cerro lo vamos a acompañar con un arroz así quedó una chuleta de cerro los dos trozos y los vamos a echar en un plato con servilleta debajo del del plato encima del plato lo destilamos el aceite que escurra y está listo así quedó nuestra chuleta de cerro que rica da hambre recuerden echarle sal comino orégano ajo para que les quede rica la chuleta de cerro y luego freír le echan la cantidad a gusto no se pasen de sal ahí tienen que ir haciendo calculando cuánta sal tienen que echarle a la carne ahí está la otra pieza y lo vamos a echar en este plato así quedó ¿ven? así quedó en un plato de arroz con vienesas con vienesas hace un salsa de tomate con verduras y la chuleta de cerro bueno amigos y ese ha sido este tutorial para que ustedes aprendan a hacerlo esa es la idea bueno amigos y eso es todo si te ha gustado este video dale me gusta y recuerda suscríbete en youtube síguenos en facebook y en instagram saludos te manda Cristian Romeher y que tengas un buen día chao cuídense